mi gente de parties star trucos mi gente como siempre que para dios me lo bendiga a cada uno de ustedes feliz domingo mi gente suscriban a este canal como siempre activen la campanita y vamos a ver aquí así que vamos a seguir con la serie de jugando con todas las funciones vamos con la última que jugamos con la última que jugamos fue con la fusión de luna mi gente esa función el que jugó mal fue yo mi gente pues esa función es buenísimo podemos jugar con la función de nuez can 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 la fusión de nuez mi gente necesitamos el dado de melón y el dado de químico ultra mega en la casa para completar esta función miente aquí la tenemos normal y vamos a ver que lo que mienta vamos a dar aquí allá ustedes saben que miente en todas las funciones que hemos jugado en todas hemos perdido como dos partidas así pero como dos o tres partidas pero después todas las otras hemos ganado ustedes saben que la fusión aparte de tener funciones también son buenas las estrategias pero vamos al flow mi gente aquí a ver que lo que se ve en la que son duras de fusión en 3 2 1 perfecto 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 dice que se llama el fecho mi gente por aquí nivel 67 hay que darle subando el tipo pero dado de nuez doble uno de una vez todos los dos que sacan muchos dobles son buenos eso empezando se ha ido ahora vamos allá vamos a ver qué tal con esos dados mi gente pero esto lo que está es ahora empezando 4 3 no me dan 5 hay bobo quiere 5 3 de una vez vamos a analizar gente estos dados pero es como siempre le digo a veces no son tanto los dados sino más bien hay que tener siempre estrategias como ustedes saben digan ustedes imagínense dados doble 6 para nosotros pero todavía no se sabe si son buenos o malos porque ahorita es que sabremos en el transcurso de la partida porque es el flow 64 para nosotros que ahora yo lo vas a hacer de esta manera mi gente yo lo voy a hacer así mi gente déjenme jugar tranquilo y ustedes verán al final todo lo que pasa así que vamos yo lo voy a usar esta estrategia y vamos al flujo que me creo que 5 1 vamos allá cancán de la misma misma tipo de casu pero como está corriendo lo ley que haya doble 2 para nosotros hay bobos en la casa y bobos en la casa 6 3 yo les digo qué pasa bueno 6 3 para nosotros que ahora vamos a darle 6 por aquí mi gente y vamos a darle 3 por aquí aunque no matamos con 5 pero como quiera hacemos un verdadero bobo puso un huevo ahí pero vamos allá 3 1 que hizo aquí para aquí para acá para aquí bueno en día tengo esa ficha buena posición 4 y 4 allá cuando esas dos fichas en aquello va a tratar de un 5 como quiera que sea fan esa ficha lo hablo que yo he estado ahí va a tener que jugar me comentaba obligábamos con 5 3 2 ahí está fue aquí esa ficha casi 20 los dos no tienen movimiento ninguna ahora en lo que va avanzando me comenzado yo voy con esta para bloquear allá vamos lo que a veces se dábamos ya 53 voy avanzando por aquí para bloquear para mi gente que hoy sí bloqueo hay bob y le llamaban aquí tengo uno y muy bien 64 para nosotros aquí a correr lo ley que así que seguimos activos que aquí en la casa 25 4 para él muy bien lo está haciendo muy bien el pana 52 para nosotros mi gente 52 aquí yo voy a correr lo leí que por aquí mi gente aunque me mate me devuelva por aquí se ha ido para él vamos allá me mató pero conmigo que está jugando aunque me gane vamos ya doble 4 con nosotros juan y dejo de darle 4 por aquí por si acaso doble 1 ahora vamos low y 32 ahora yo lo pongo todo oye que lo que mi gente yo lo pongo todo como que sí como que no y que no entonces sabes yo existió 65 para nosotros aquí vamos a darle 5 ahí ya darle 6 por aquí vamos al flow mi gente en la casa clan diccionario en la vuelta ustedes saben que lo que cuál es la verdadera móvil me mató nuevamente eso es lo que yo quiero aquí también dale 5 aquí ido por aquí pero mentira para que me pase un par de fichas de esa gente yo me temaron detrás así que vamos al flow 42 aquí ustedes saben gente que si partido no tenemos usted no le toca ganar no vamos a ganar pero vamos el flow que veo que se puso ya 5 dije que yo no lo mato paquete 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 papá paquete vamos a ser un verdadero juidero mi gente va a tener que pasar para la ficha por ahí ustedes van a nosotros se puso por ahí a 7 doble 5 para nosotros que ahora me gente hay bobos en la casa bueno yo creo que es que sea el más verdadero juidero lo mismo débil de 5 aquí para matar y 5 equipos matar a 3 a 2 doble 4 que ahora bueno hay bobos casi mente 8 vamos a hacerlo aquí como 8 mientras esa ficha se va a ir como quiera que sea como quiera que sea ahí está se fue con 6 mi gente miren para acá vamos a ver que lo que se fue con 6 aquí de una vez para que tiene luego a pensar en matar de una vez ajá 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 vamos a darle mi gente de una vez 20 puntos por aquí y a darles 6 puntos por aquí mi gente voy a bloquear por ahí voy a bloquear esa ficha 65 ahí no se me puede ir todavía 42 para nosotros hay bobos en la casa vamos allá así que es el flow mi gente 63 para él aquí a correr lo ley que el su vamos por ahí mi gente estamos casi venta que atrapado esa ficha y que bloquear la vamos al flow 41 allá bueno 43 vamos a cambiar a ver si bloqueamos a ver si bloqueamos doble 2 hay bobo y mismo hay bobo y mismo con 6 ahí está el bobo le buscamos la vuelta al final la atrapa no es que ustedes saben como que casi mente lo matamos 21 aquí vamos al flow mi gente en la casa doble 4 para nosotros yo voy a cambiar yo no quiero que se bloqueó ahora doble 1 ahora casi se me va a quitar ese bloqueo ahora mi gente doble 3 déjame darle 3 por aquí y 3 por aquí por si acaso 5 4 que aquí lo volvemos a hacer paquete 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 vamos ya 5 2 aquí para el pana tú 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 vamos al flow seguido por allá 6 1 para nosotros yo voy a dejar por ahí aunque me bloquee pero yo voy a coger los leyes que por aquí tengo mejor oposición mi gente vamos al flow fecho en la casa de colombia bendición y saludo a la gente mía de colombia me dice que están entretenidos y mirando aquí su partida pero dejándolo sin vida ustedes saben que esto es grande liga una memoria sin giga veía me una batida ve y ponte me abajo y yo arriba m ave ponte tranquila porque ando con la pila 6 1 le acaba de salir bueno lo voy a admitir muy duro el pana doble 2 para nosotros vamos a correr lo ley que por aquí mi gente doble 2 nuevamente no me iba a cambiar yo no quiero otro doble para que ahorita no hay doble 4 doble 4 doble 4 vamos por aquí entonces creo que doble 1 y no 3 doble no mi niño así no no hay 64 horas que yo creo que 64 por aquí vamos a hacer los rulings fuiste a volver bloquear y a darles 6 por aquí mi niño vamos lo aquí dice que sí que seguimos activo mi gente con los dados de ya tenemos que me olvidó yo no sé vamos a hacerlo por aquí y vamos a hacerlo por aquí ruling gente es el flow es el flow bueno 6 5 vamos a hacerlo por aquí a darles 5 por algo si me mata se iba a tener que entre esa villa que está aquí hay 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 bueno la tuvo que entrar o sea esta ficha que está ahí la él va a abandonar ese está sola yo tengo que salir con 5 bueno 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 también 5 que lo que hay si hay si hay si hay si hay si hay si ahora bueno vaya doble 5 yo voy a porque si no todas las gemas se me van a ir tan claro doble 5 nuevamente bueno hay bobos 5 y 5 aquí yo no voy a dejar de bloquear de una vez y doble 1 y tú esto doble mi gente día y no al fin no te pase así no te pasa así mi niño no te pasa si mi niño tanto doble no tanto en exceso hace daño o sea por eso yo lo extraño venga acá y tuve todo doble mi gente yo voy a seguir por aquí porque como quiere que se acerque de bloqueo 53 no 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 hay si yo lo hacía como quiera pero bien 65 aquí como quiera por estar mirando a la computadora esto yo lo hace bloque pero como quiera más flow doble 3 aquí para el pana para fecho en la casa en la casa yo les digo queda un solo tiro de gemas mi gente que no salga otro doble hay otro doble no hay otro doble no hay otro doble no hay otro doble no 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 vamos a flor doble 2 aquí para el pana 63 aquí para el pana 51 para nosotros vamos al flow vamos a la partida él lleva pila de ventaja que lleva mucha ventaja primero vamos allá vamos allá vamos allá 51 para nosotros me senta y bobo hay bobos hay bobos o sea porque yo lo controlo ya están claro que no lo dejo solo es que yo no soy por lo pero ustedes saben que no vamos a ver mi gente a ver si llegamos ya haciendo el tiempo llegan más y matar capturar o atrapar bobo y hp me dijo yo vengo y lloro mi gente bobo y ustedes saben qué significa eso que el pulso hay doble 4 mi gente y huevos de eso ya para no terminar con todas las hemos de tan claro que lo que 54 aquí de nuevo y vuelvo a bloquear hay ok 31 mi gente ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí y 64 para nosotros mi gente yo no me voy ahora me sentamos por aquí ruling y la ventaja va siendo mía y mi gente sigue siendo mía que ya tenía y mi niño tiene doble doble 1 ahí y nada mi gente seguimos por aquí su play tiene que salir no se trae antes de llegar nosotros ahí para que se arme el verdadero desacato aquí se fue con su otra alma 52 y da mi niño y da mi niño ya te tengo a 6 te tengo a 6 de este tengo a 6 se fue no tiene alma ya 43 mi gente bueno 43 pero lo hicimos por aquí es un line mi gente ok no fuimos 3 no fuimos 10 no fuimos a 10 y dimos 14 puntos y quedamos al 3 así que mi gente espero que se hayan disfrutado un doble 4 un doble 2 ahora mi gente yo creo que va a ganar bueno nos faltamos la ley de 3 mi gente estamos ley de 3 todo el mundo pensando 3 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 escribió esta partida completa mente de un principio lo quiero ver comentando 3 3 3 3 3 3 3 3 que él comente el 3 porque porque yo veo que vio la partida completa así que en 3 2 1 viene 3 así que mi gente si queremos unos dados que salgan muchos dobles ustedes vieron aquí que mayormente usé las gemas no fue para buscar alguna ficha sino para cambiar los dobles mi gente salen muchos dobles en exceso me gustaron piel a piel esta fusión así que mi gente feliz domingo ahorita las informaciones del torneo de cómo va a ser el torneo academia diccionario de la vuelta clan diccionario en la casa la gente mía y bendiciones mi gente está activo domingo felices a todos i y i i i i i i i i i Gracias por ver el video.